en Chavinda, Michoacán que bonita es lo bonita ahora salimos a caminar vámonos a caminar y qué bonito, llegamos aquí a este lugar y qué bonitas flores, qué bonita naturaleza y vamos a caminar acá rumbo a la presa por acá andamos hicimos una hora de camino una hora diez, una hora quince caminando para llegar aquí a esta presa llegamos aquí a la presa, estamos a media pero esa no está muy llena pero estamos aquí en Chavinda disfrutando la naturaleza lo bonito que es lo bonito por ahí se escuchan los animales por ahí andaba un pato hace ratito andaba un pato por aquí ¿se entró el agua? ya se sale ya se sale andamos en el campo ya se entró el nube al agua el pato ahí va no sé qué sea ahí va ahí va ahí va ya va a parar no, pero no, pero sí para ya para esa ave no sé qué sea tú no, pero sí no 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 Encontré aquí una mata A ver si saben de qué es Está floreando Una mata de tomatillo Ahí está la mata de tomatillo Va a tener muchos tomatillos aquí, miren De tomate verde ¿Qué? ¿Dónde? Las vacas Es un toro ¿Cómo va a ser venado? Es una vaca Bueno, aquí termina el video con esta Una toma de este campo Rosada Mira Qué bonito se ve Qué bonito se ve nuestro Chavinda Chavinda Está allí Por ahí está Chavinda Por ahí está Santiago Y Zamora Ubicarlos Estamos en el puerto San Lucas Ahí está la puerta San Lucas Y Zamora De aquel lado Hasta acá nos venimos ahora a caminar A disfrutar la naturaleza Así que muy buen día Que vamos a seguir Disfrutando De la vida Porque Qué bonito es lo bonito Y más bonito Cuando ves Lo bonito que es la naturaleza Saludos a todos Cuídense mucho Bye bye Si Coinc ataque